¿Qué tal amigos de younfluyo.com? La Unión Europea cuenta actualmente con 27 países miembros, más de 500 mil habitantes, 23 lenguas oficiales y de trabajo y una crisis económica que ha afectado la capacidad de los estados para otorgar servicios a su población, además de un ingreso de aproximadamente 3 millones de inmigrantes por año. Sin duda, el aumento de la movilidad humana es una de las características de nuestro mundo globalizado y un reto para los gobiernos es que ya no sólo deben entonces otorgar servicios a los ciudadanos, sino también a los inmigrantes. Todo cambio sabemos bien acompañado de un reto y una oportunidad. El crecimiento de las comunidades inmigrantes han implicado un cambio político, social, económico y cultural para las sociedades europeas. Ante esta realidad, los cuestionamientos más frecuentes son si se deben entonces aumentar los controles migratorios, si se deben establecer políticas de asimilación o de integración y si los valores de estos inmigrantes son compatibles con los valores europeos. Al parecer, la crisis económica y los cambios sociales están exacerbando el miedo entre los europeos y países simbólicamente neutrales se están sumando ya a las tendencias de endurecer las barreras migratorias. Hace unos días, los suizos, por ejemplo, respaldaron referéndum con un 79% de apoyo, un endurecimiento de su ley de asilo, siendo el primer paso de muchas iniciativas que se quieren hacer sobre la misma línea. En España, por ejemplo, también se pasó de las regularizaciones extraordinarias al endurecimiento de las condiciones de reagrupación familiar y en Francia las autoridades han fijado un cupo de expulsiones de los llamados sin papeles y en casi todos los otros países se está fomentando el regreso a los países de origen. La Unión Europea no puede prescindir de los migrantes, ya que su población, recordemos, está envejeciendo y deberá encontrar una forma correcta de gestión de la migración. El reto también estará en no otorgar demasiadas concesiones a estos grupos y, sobre todo, asegurar que los valores sociales europeos no se modifiquen. Una de las principales preocupaciones de la sociedad europea. Para YoInfluyo.com, Ana Ramírez.